La Cancillería de Rusia dio a conocer este sábado una larga lista de 963 ciudadanos estadounidenses que tienen prohibida la entrada a Rusia de forma permanente, entre los que se encuentra el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El misterio señaló en un comunicado que la lista negra se formó en respuesta a las constantes sanciones antirrusas impuestas por Estados Unidos. Asimismo, añadió que las acciones hostiles que se vuelven contra el propio Washington seguirán recibiendo una respuesta adecuada.